Si este verano quiere seguir aprendiendo, toma nota de la amplia oferta de cursos que ofrece la Universitat Politécnica de València. En total se ofrecen 60 cursos englobados en áreas como la cultura, el empleo, la creatividad o la responsabilidad social. Tenemos tres áreas que cubren concretamente áreas de conocimiento, como puede ser la tecnología, la gestión de empresas, la informática o la cultura. Y luego el resto de áreas las hemos enfocado más hacia otro tipo de competencias que hoy día pensamos que deben de tener las personas, como puede ser el tema del liderazgo, trabajo en equipo, creatividad. Y luego otro aspecto importante es que hemos buscado que haya una componente social también en la oferta de la Universidad de Verano 2015 de la Politécnica. Por eso hay unos cursos específicos sobre responsabilidad social. Los cursos se imparten en los tres campus de la UPV, en Valencia, Alcoy y Gandía, durante los meses de junio y julio. Lo hemos intentado hacer lo más flexible posible, de tal manera que luego cada curso tiene sus fechas específicas. Pero sí que podemos decir que toda la oferta se concentra entre la última semana de junio aproximadamente y el mes de julio. Con lo cual sí que es interesante que si alguien está interesado en registrarse, pues que lo haga entre esas fechas, pero sobre todo que consulte el calendario específico de cada uno de los cursos. Toda la información sobre los cursos de verano de la Universitat Politècnica de València se pueden consultar en verano.upv.es. En la misma micro web se realiza la inscripción con un solo clic.